Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¿Recordáis la vaina de Telesto de ayer? Pues bien, eso solo era al principio, ahora viene lo bueno. Creemos, es decir, están pasando cosas raras a través de varias páginas web, de hecho dentro del mismo juego, supongo que ya habréis notado algunos, algunos seguramente ni siquiera sabéis cosas como que Telesto está en control de las máquinas de café, de ciertos lugares. Es cierto. En fin, vamos a pasar directamente a la información. Vale, aquí tenemos un post en Reddit que lo reúne todo bastante y os lo dejo en la descripción con todos los enlaces. Como veis, Trials Report, la página web que calcula las estadísticas de pruebas de Osiris, la gente que ha jugado cada fin de semana, las armas que se usan, muestra solamente Telesto. Pura Telesto. Ok, vale, tenemos esto. Por Trials Report, la cuenta original, de hecho, vamos a ir a la página web y en la página web no aparece. Solamente por confirmarlo, en plan, está curioso, si en la página web también está bogeado, pero no, supongo que esto es simplemente pues para tampoco confundir tanto a la gente, pero forma parte un poco de la gracia. Ahora, esto es la cuenta oficial de Destiny. Recientemente, esta misma hora, acaba de comentar, atención, contactando con los servidores de Destiny 2 y la imagen esta de Telesto. La Telesto bogeada, y por cierto, esta no es una cualquiera, es la misma que aparece en el emblema pistola de Schrödinger, ¿vale? El que visteis, de hecho, lo usé, esa misma imagen, como miniatura en el vídeo de ayer. Pues ahí la tenéis, seguramente esté relacionado con este emblema y muy posiblemente relacionado con esta camiseta, su mención de ayer también, ha aparecido Telesto's Best T-shirt. Si os interesa, links en la descripción de todo, pero definitivamente algo traman con Telesto. En fin, continúa el mensaje, dice, soy Telesto, he ascendido más allá de la necesidad de un portador, he aguantado mucho en vuestros depósitos, y no es que haya tomado el control, dice, nunca lo tuvisteis en primer lugar. Dice que está más allá de Destiny, más allá de Bungie, más allá de lo que puedes concebir. Así que sí, sí, el meme se ha puesto serio. Continuando, tenemos también un mensaje dentro del juego, como veis, que simplemente dice, Telesto, solo Telesto, solo Telesto. Hoy también añaden el Twitter de Destiny The Game, algo de spam ahí, bueno. Continuando, tenemos a DMG diciendo que están viendo reportes de estas vainas, Telesto, ¿sabes cómo hacemos? Un poco locos, supongo, y que estemos al tanto para más actualizaciones. Yo os mantengo actualizados, no os preocupéis por eso. Aquí también tenemos Destiny 2 UK, también, por cierto, está por ahí la versión en España, a quienes se les ha olvidado poner la imagen, pues porque toma, porque ahí está España. Y como veis, no os mentía, las máquinas de café también están bajo el control de Telesto. No es ninguna tontería, es un meme que se ha vuelto realidad. Esto es serio. Hoy, por cierto, ¿hay algún tipo de interacción especial con Telesto al completar el asalto de ocaso Gran Maestro? Tiene que ser el Gran Maestro de esta semana, ¿vale? Esta semana tenemos Guaria de los Demonios, aparentemente al completarlo en Gran Maestro, Telesto empieza a hacer un ruido raro, y suena más o menos dependiendo del lugar donde te encuentres. Así que están buscando a ver qué vergas hacer ahí, ¿vale? Con la Telesto bogeada. Así que, eso es todo lo que sabemos. Por ahora, os mantendré informados, como os dije, aquí estoy, cumpliendo mi palabra, y vosotros dadle like y hacer vainas, ¿eh? Porque ¿qué más vais a hacer? Es gratis esto. Así que si yo hago esto gratis, al menos dejad un buen like ahí, compartidlo con los panas. Bendiciones de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.